Ok, de nuevo. ¿Quién eres tú? Temor. ¿Cuál es tu función en este hombre temor? No dejarlo avanzar. Como toda la función que hemos tenido todos es detenerlo. No dejarlo que avance. ¿Avance en dónde? En el ministerio que Dios le tiene. Dios les dijo que Él traería un avivamiento y lo vamos a detener. ¿Cómo? No dejándolo avanzar. Poniéndole piedras de tropiezo. Haciéndole creer que sus ideas no sirven. Tú eres el demonio que la ha entrado. Has dejado abrir la puerta a otro demonio ahí, ¿no? Sí, hijo. ¿Desde cuándo estás en esto? ¿Desde cuándo? Vengo desde su madre. Mmm, ok. Custodios tiene puestos, Él. ¿Cómo? Tiene custodios puestos. Explícate. Sí. Se han mandado custodios. ¿Cómo? Se han mandado custodios. ¿Tú eres uno de ellos? No. No entiendo. Yo, yo abro las puertas. Y los custodios buscan cualquier debilidad y llaman a otros. Ok. Ok. ¿Quién nos envía? No, perdón. Jesús, ¿quién nos envía? Tú sabes que tienes que irte. ¿Quién nos envía? Hay un brujo. ¿En dónde? En esta ciudad. Ok. Y a él le fue delegado destruirlo. Ok. ¿Cómo está? ¿Ese brujo, ese brujo, ese brujo, ese brujo, ¿cómo lo está haciendo? Manda espíritus. Los sueños que él tiene no son casualidad. Ok. Entonces, ¿ustedes han sido enviados ahí? Sí. ¿Por ese brujo? Sí. ¿De la ciudad? Sí. ¿De hace rato, no? Ajá. Ok. ¿Y a quién más de ese brujo aquí ha enviado aquí? ¡Al pastor de aquí! ¿Le envió el brujo? Sí. Ok. ¿Y han cumplido el efecto? ¡No! ¿No han podido entrar? No. ¿No ha visto por el pastor? No hemos podido. ¿No han podido entrar? No. ¿En este hombre se entraron? Sí. Sí, pero ¿por qué? Venimos de sus padres. De sus padres. Ok. Él se ha resistido. Lo que tú dices puede sustentarlos detrás del jugador, que el pastor no le ha hecho efecto el brujo? No, no he podido. ¿No puede entrar? No. Y aparte de aquí, ¿a quién más aquí le ha enviado brujería al subrujo? ¿Vienen? ¿A quién? A la iglesia. ¿A toda la iglesia? Sí, vienen. ¿A qué pastor? Además, ¿a qué líderes que hay en particular? ¿Por qué me haces hablar? Nombre de Jesús. Torreno. Y aparte de mí, señor resurgito, que era esto. ¿Cómo de hacerlo? Empezaba a infundir temor en el líder de alabanza. Ok, mire la alabanza. ¿A quién más? ¿Y a ese brujo quién lo buscó? Bueno, eso responde. Satanás directamente se ordenó. Esta iglesia no puede crecer. ¿De dónde fue eso? ¿Años ya? ¿Años ya? Desde antes que estuvieran en este lugar. ¿Tiene alguna pregunta, hermano, que funcionara? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Con quién se ha tenido contacto? Responde. Responde. Una mujer. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nombre de Jesús. Respondele. Marta. 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 ¿Ya viene esta congregación? No, ya no. ¿O que ya no viene aquí? Marta. ¿Alguna pregunta, hermano, que usted que sabe, Kira? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Este monodio lo envió para que este monodio lo hablara. ¿Alguna lo hablara? ¿Alguna lo hablara? Exacto, ¿desde cuándo estás ahí? Desde antes. No, él dice que está desde... Él está de los antepasados. El demonio está antepasado de este hombre. El demonio que le hace abrir puertas para que el otro demonio se entre. El demonio que hizo es enviado por el brujo de esa querida ciudad. Aquel brujo lo envían a Satanás. ¿Cuál es el nombre de ese brujo? A convertirlo a Cristo. ¿Qué se llama? ¿El brujo de la luz? ¿Esta se llama el brujo de la luz? Ajá. ¿Entonces a quién es? ¿Vive a quién en esta ciudad? Sí. ¿Alrededor? Sí. ¿Alrededor de la colonia? No. ¿Tú sabes dónde? No. ¿Tú sabes dónde está ese brujo? El nombre de eso responde. En el centro. En el centro. ¿Usted puede ubicar un cuaderno acá por acá? A ver, a Cristo, ese hombre, a Cristo. Y si ahí se reúnen. ¿Y qué quieren hacer? Destruir esta iglesia. Ustedes se reúnen varios. ¿Cuántos? Son doce. 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 Doce que hervió en su sueño. Oh, doce que hervió en su sueño. Ok. Doce que hervió en su sueño. Doce. Eso es común hoy en día. Las iglesias, los pastores están un poquito, no están percibidos. Por eso Dios va a usar la iglesia grandemente ya. Por eso Dios envió acá. Por eso Dios envió acá. Por eso Dios envió acá. Dios tiene todo perfecto. Este joven es clave. No lo podemos dejar avanzar. Claro, que es clave. Dios lo eligió. Así es. Bien. ¿Tú tienes más demonios ahí en contigo? No. ¿Estás tú solo ahí? Sí. ¿Lo puedes sustentar al reno de jueves? ¿Verdad? Bien. Entonces es la clave. ¿No hay más demonios enviados por ese brujo ahí? No, no pudieron entrar. ¿Tú no pudiste abrir la puerta? No, no es fuerte. Ok, pues. ¿Ya está listo? ¿Alguna pregunta más? Ok, recoges tu cosa y te muevas a este hombre, ¿ok? Para siempre te vas a llevar a siempre en el nombre de Jesús. Fuera este hombre. Para siempre. Me queda libre ya. Fuera. Fuera ahí. Fuera ahí en el nombre de Jesús. Fuera. Me queda libre. Nadie te pasa mucho más. Te doy menos. Te doy menos. Te doy menos. Te doy. Ser libre, hermano. Amén. 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 es importante lo que no sabe me ha enviado como o sea el imperativo